Con un evento multitudinario en la Plaza de Bolívar, la Arquidiócesis de Bogotá clausuró las celebraciones por su año jubilar, con motivo de sus 450 años de existencia y de labor evangelizadora comprometida con los más pobres y excluidos en la capital colombiana. Es el momento de vivir el jubileo y tener esa vivencia con nuestra fe católica. La clausura del jubileo tuvo como lema, Testigos del amor de Cristo, e incluyó diversas celebraciones en la Catedral Primada que se llevaron a cabo entre el 22 y 24 de marzo de 2014. Mi Dios es para mí un guía, un salvador. Y es el momento propicio para pedirle a Dios que actúe en nuestras vidas, en nuestra Bogotá y en nuestra actividad es por 450 años de historia y de presencia de la Iglesia Católica. El sábado 22 de marzo sirvió para convocar a la reconciliación y el perdón a través del sacramento de la confesión. La confesión me parece importante porque es una manera de estar en comunión conmigo mismo y pues con Dios. Los actos de este día incluyeron una celebración penitencial y una eucaristía en horas de la tarde. También la visita a la imagen del Señor de Montserrate, que para esta ocasión especial fue traída desde su santuario hasta la Catedral Primada. En la noche tuvo lugar una gran vigilia a cargo de la renovación carismática católica. El domingo 23 de marzo se realizó una jornada eucarística especial, con varias celebraciones litúrgicas en la Catedral y en las parroquias de la Arquidiócesis. Miles de fieles participaron además de la adoración al Santísimo y de la visita a la imagen del Señor de Montserrate. El lunes 24 sirvió para celebrar en torno al plan de evangelización, para celebrar el envío a evangelizar, a llevar la palabra de Dios, el consuelo y el perdón a los habitantes de todos los sectores de la capital colombiana. Muchas personas convirtieron sus manos en instrumentos para el Señor, llevando mil desayunos a habitantes de la calle. Además, se le hizo un reconocimiento al Teatro Misionero Evangelizador de la Arquidiócesis de Bogotá, quienes a través de diferentes personajes en la clausura del año jubilar, recibieron a los participantes de este evento tan importante en la Plaza de Bolívar. En este marco, miles de mujeres, hombres, jóvenes y niños, estudiantes de colegios e integrantes de los diversos grupos apostólicos, se dieron cita frente a la Catedral Primada de Bogotá para acompañar la procesión, participar de diversos actos musicales y de la Eucaristía, con que esta Arquidiócesis culminó su año jubilar. Con respeto y devoción, acompañaron el paso de la imagen de la Virgen María. Esta celebración religiosa fue presidida por el Cardenal Rubén Salazar Gómez, quien estuvo acompañado por varios obispos y por más de 400 sacerdotes y diáconos. Al mirar hacia atrás, los 450 años de vida nos han enseñado cómo la Iglesia ha ido adquiriendo a medida que van pasando los años, ha ido adquiriendo toda una serie de instituciones, de modos concretos de llevar el Evangelio. Hoy la Iglesia nos pide el que seamos innovativos, el que verdaderamente seamos capaces de enfrentar los grandes desafíos, los grandes retos que nos plantea el mundo de hoy. La Eucaristía solemne por la clausura del año jubilar tuvo una intención especial para todos los participantes y miembros de esta Iglesia arquidiocesana que peregrina. Renovar el compromiso de fe, de vivir intensamente la realidad de discípulos y misioneros de Jesucristo, de ser enviados como mensajeros de paz y salvación. Los asistentes fueron invitados a vincularse al plan de evangelización, a llevar la palabra a construir una comunidad siempre abierta a discernir los signos de los tiempos, para secundar la presencia salvadora del Señor en un servicio permanente, humilde y generoso, a la sociedad en el medio de la cual vivimos y en la cual tenemos que ser luz y sal. Esta celebración jubilar plasmó una vez más el compromiso y el trabajo de los sacerdotes, las religiosas y laicos que han permitido al Arquidiócesis de Bogotá responder oportunamente a los desafíos del acontecer nacional. Los rostros de un Arquidiócesis de Bogotá que es luz y fuente de esperanza para el logro de las transformaciones sociales que necesita Colombia.